¿No es cierto? ¿Qué es la Amar Teología? Es la pregunta ahora. La Amar Teología se conoce como el pecado. El pecado o la caída del ser humano. O la separación del hombre de Dios. Aunque el libro nos da una definición del pecado. El pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad. Para con el hombre es la separación eterna del hombre de Dios. Es una separación que se da. No, estuvimos revisando algo y empezábamos a ver que la caída del hombre, el pecado del hombre, el origen del mal, el origen del pecado, no se da en el Edén. Si no, se da en el trono, en el cielo, en la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver en Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Nos va a decir, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste, si toda piedra preciosa de la vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbunco, esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles, de flauto, estuviste preparado para ti, para el día de la creación. ¿No? 28, 13, 19, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿No? En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿No? Isaías 14, también va a hacernos un pequeño comentario, el profeta Isaías, va a decir, ¿cómo caíste, 14, 12, 14? ¿Cómo caíste del cielo lucero, bajo la mañana cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías, en tu corazón subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos encontrar, bueno, podemos encontrar, de que antes de que la caída, la separación, se diese, acá en el huerto del Edén, en primer lugar, se da allá en la presencia de Dios. Allá en la presencia de Dios. Entonces, podemos decir claramente, de que en un momento en que Dios estaba creando, ¿cómo es, hermana? Que estaba creando, ¿no? El hombre, allá se daba una rebelión, ¿no? No, 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 no. No, allá se daba una rebelión. Y esa rebelión que se dio, pues, este, se vino también de la misma manera, ¿no? a revelar acá tentando al ser humano para que esté contra Dios. Y el capítulo que leíamos nos dice acerca de esto, ¿no? Tú querubín grande, ser un ángel, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de la piedra de fuego de pasear, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se te halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes. Entonces, un ángel, un querubín, revelándose delante de Dios, podemos decir que ahí empezó prácticamente el mal y luego ese mal vino a la tierra, ¿no? Entró, ¿no?, en el corazón de un ángel, de un querubín protector para luego trasladarse al ser humano, a la raza humana. La raza humana va a heredar esa maldad, esa separación. Entonces, esta rebelión que se da, esta rebelión que se da, trae consecuencias, trae consecuencias en las criaturas de Dios. Porque hay que comprender que al ser imagen de Dios, tenemos las mismas características de Dios. Dios no hizo como el hombre hace, robots. No hizo androides. Dios hizo a su imagen y semejanza. Entonces, con todas las capacidades que se pierden por la desobediencia y el pecado. Se pierden, ¿no?, en ese momento, ¿no? Entonces, el pecado se da en la tierra, bueno, por Adán y Eva, que lo conocemos, y ahí es donde se da la separación, ¿no? Pero también podemos ver que en ese momento se pierde el espíritu. ¿Por qué? Porque tener comunión con Dios, tener una presencia con Dios es tener comunión. Cuando buscamos de Dios, nosotros podemos tener comunión, podemos... Bueno, no sé... ¿Qué momento podamos pasar en la vida? Un momento de alegría, un momento de tristeza, un momento de prueba, un momento de soledad. No sé, pero esa comunión nos lleva a poder abrirnos, echarnos en sus brazos. No sé si llorar, no sé si llorar, no sé si gritar o... No lo sé, pero los diferentes momentos que atravesamos, eso es una comunión. O necesitamos algo, eso es una comunión. Tenemos comunión con Dios. Hay una comunión. Pero esa comunión se da por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y esa comunión se pierde cuando hay el pecado. Entonces, ¿qué se pierde? ¿Qué pierde Andrán y Eva? Pierden el Espíritu Santo. ¿Qué cosa pierden? La comunión que tenían con Dios. Ahí es donde ellos pierden esa comunión. Entonces, al perderse... Al perderse esta comunión, ¿no es cierto? Prácticamente, pues... Hay una separación. Hay una separación. Y quizás una de las preguntas sería... ¿Pero qué es Dios creador del pecado? ¿O quién creó el pecado? ¿Podríamos atribuir a Dios como creador del pecado? Bueno, es una pregunta para un poco poder ir ingresando más en el tema. Porque este es el tema que tenemos esta semana, ¿no es cierto? ¿La doctrina del pecado o amar teología? Bueno, tenemos que ser tácitos en esto, ¿no? Dios no es creador del pecado. Dios no cree el pecado. ¿Por qué? Dios sí, claro que sí. Dios es santo. Entonces... ¿Pero por qué lo crean? No, Dios no crea el pecado. Bueno, la naturaleza del pecado es oponerse a Dios, es rebelarse contra Dios, es apartarse de Él, separarse, darle la espalda. Entonces, es algo que hace que no se tome en cuenta a Dios, o se le ponga como contrario, como adversario. Entonces, es una forma de separarse de Dios el pecado. Es contraria a Dios. Entonces, no podría ser de parte de Dios porque es contraria a Dios, a la naturaleza de Dios, a su naturaleza santa y a sus principios. Entonces, nosotros tenemos, a ver, en ese momento del pecado se pierde el Espíritu Santo y las consecuencias es, ¿no es cierto?, que somos arrojados del Edén. ¿Por qué? Porque al no haber comunión, no podemos estar en un lugar donde ya se pierde la comunión por haberse perdido el Espíritu Santo. La consecuencia es una muerte espiritual y una muerte física. Pero también a la vez es como que una precaución para Dios no estar en un lugar que aparte ya no se tiene comunión. Es como que alguien cometió un delito y tú has perdido la confianza con esa persona. Ya no tienes la, o sea, ya no sientes confianza. Al no tener la confianza, ¿cómo puedes dejar a una persona en un lugar que aún todavía tienes el árbol de la vida? Porque son dos árboles, el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida, ¿no? Y algo que también acá, me acuerdo, una vez estábamos conversando del tema y nos dimos cuenta de algo, ¿no? Si se dan cuenta, Satanás, ¿a dónde lo lleva primero? A Adán lleva, lo lleva acerca al árbol del bien y del mal. No lo lleva al árbol de la vida. No. Lo lleva al árbol del bien y del mal. Pero quedaba el árbol de la vida. Entonces, aparte de perderse la comunión, perder el alma, la consecuencia de la vida eterna, del alma, perdón, al Espíritu Santo, ¿no? Y la separación. Ya no había esa comunión. Tenía que dejar ese lugar. Muchos hablan de ese lugar. Se especula bastante. Pero solo se puede decir que es un lugar donde había, un lugar donde había una comunión de Dios con el ser humano, con sus criaturas. Había una comunión, ¿no? Y que simplemente esa comunión desapareció. No está presente. Ya no existe. ¿No? Y quizás eso también nos deje la oportunidad de poder hablar que desde un inicio, pues, hubo un plan de salvación. El conocido proto-evangelio, ¿no? Que está en Génesis 3.15. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar, ¿no? Ya desde acá podemos ver que hay un plan de salvación. Por eso que este 3.15 de Génesis es conocido como el proto-evangelio, ¿no? Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Dicen que la muerte y el sufrimiento de Cristo fue, y su reacción fue la herida en el calcañar. Pero ahí es la derrota de Satanás, en ese momento, ¿no? Porque ya el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Entonces, nosotros pasamos, como dice Efesios 2.1, a vivir en la condición, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos. Sí, pecados. Entonces, nosotros no vivíamos, ya no teníamos vida, ¿no? Yo creo que tocamos eso en la clase anterior, sí o no. Sí lo dijimos, ¿no? ¿No? Comparábamos, ¿no? Inclusiva hablamos de los niños, ¿no? Y veíamos de que el ser humano vive o nace muerto, separado, ¿no? Sin el Espíritu de Dios, ¿no? Solo el cuerpo y el alma moran en la vida de las personas. Y por eso de que no se podía decir que toda la raza humana son hijos de Dios. Una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es ser creación de Dios, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Inclusivo hablamos de los escogidos de Dios, ¿no? Porque nosotros no podemos, o sea, la raza humana no tiene la fe para acercarse a Dios. Si el hombre tuviese la fe o pudiese creer en Dios por sí solo, por su propia fe, ya no haría falta Cristo. Estaríamos desbaratando el plan de Dios si creyésemos que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de encontrar a Dios. Entonces, por eso, quien nos encuentra a nosotros, o quien nos busca, o quien nos llama, o fuese la, no sé, la manera especial que hemos tenido, personal de cada uno tener un encuentro con Dios, es que Dios fue el que dio el primer paso para llamarnos al cielo. No es que nosotros hemos encontrado a Dios, es que Dios nos encontró. ¿Por qué? Porque si no, cuando nosotros tenemos, ten fe, ten fe, no, es al revés, Dios mío, ayuda a tener fe, Dios mío, que pueda comprender, que pueda escuchar, que esta persona pueda comprender que eres tú quien llama. Entonces, no es la propia fe del ser humano, es la fe que viene de Dios al hombre, porque si el hombre tuviese la capacidad de poder tener, así sea, una milésima para buscar de Dios, estaríamos desbaratando el plan de Dios, ya que Dios es quien llama, quien coja, y que Él viene a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Lo envió justamente porque el hombre o el ser humano no tiene la capacidad de poder, no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Esa es la condición que no debemos olvidar de la raza humana. Está muerta. ¿En qué? En sus delitos y pecados. Pero, como vemos también, a la vez Dios tiene, desde ese momento, un plan de salvación. Un plan. Un plan de salvación. ¿No? El pecado puede ser señalado de muchas formas, pero inclusive no hacer algo que debemos saber hacer o hacer el bien que debemos hacer, inclusive este hecho no considera pecado. Prácticamente no nos salvamos de seres pecadores. Y, bueno, según, a ver, vamos a ver, Juan 8, 44. Juan, ¿no? Sí, entonces, Juan. Sí, entonces, el mal es un poder, el pecado es un poder, la maldad es un poder. Claro que sí. El mal es un poder. Dice, Jesús decía, vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. entonces, el mal radica en aquel que se rebeló contra Dios. Un ángel que quiso derrocar, que quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, es un mal. Es como una enfermedad. Es una contaminación total. Entonces, nosotros hemos sido, la raza humana ha sido, ¿qué? Contaminada totalmente de ese mal. Totalmente de ese mal. no hay una parte del área del ser humano que Dios haya creado que no se haya salvado de esa contaminación. Ahora, cuando uno trata de entender un poco y dice, bueno, ¿y qué pasó en el Antiguo Testamento? Que no tenían el Espíritu Santo, que era un pueblo que fue escogido. ¿Cómo podemos tomar eso? ¿Cómo podríamos comprender a Abraham quien ha escogido el padre de la fe a Isaac, a Jacob? ¿Cómo podríamos entender a ellos? ¿Cuál era el plan para ellos? Claro, porque desde nuestra perspectiva y óptica de cristianos para nosotros ser salvo es tener el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo fue en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podían ser salvos si no tenían el Espíritu Santo morando en ellos como nosotros lo tenemos después de la venida de Cristo? Claro, si nosotros... partimos en el plan o sea, inició en Abraham, ¿no? Claro. Corrió una persona que tenía que tener una descendencia porque yo la prometo ¿no? No, 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 estás diciendo algo que estamos repitiendo hace un rato la iniciativa la iniciativa viene de Dios mira, la iniciativa viene de Dios da un plan y cumple un plan en una persona llamada Abraham que es considerado el plan del... ¿no? un plan de Dios interesante tu respuesta porque realmente eso es lo que hace Dios escoge a alguien escoge a alguien ¿para qué? para cumplir ese plan entonces Dios siempre ha buscado acercarse al hombre ¿para qué? para alcanzarlo para que sean parte de él para hacerlo su pueblo para librarlo del mal eso es lo que Dios siempre está buscando ¿no? en toda la raza humana ¿para qué? porque sabiendo y Jesús lo dice de que Satanás ¿no es cierto? lo hemos leído hace un rato ese me perdió pero es homicida desde el... ¿no? vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y padre de mentira entonces Dios realmente nos quiere rescatar del mal pero el mal es del diablo porque él ha sido homicida desde el principio pero también a la vez es mentiroso porque es el padre de mentiras ¿de dónde Dios nos rescata? del diablo nos rescata del diablo de alguien ¿no? que se dedica a mentir pero acá también podemos ver algo interesante ¿no? lo que decíamos en la clase anterior y lo recalcamos hoy día nuevamente ¿no? que la creación en el mundo existen los hijos del diablo entonces no todos pueden ser hijos de Dios porque si hay hijos porque usted dice que ustedes han sido ¿qué le dice? vosotros sois de vuestro padre el diablo si está diciendo que hay hijos del diablo entonces podemos comprender podemos comprender que en el mundo hay hijos del diablo e hijos de Dios entonces no todos como dicen muchas personas pueden ser hijos de Dios este texto también nos ayuda a descalificar aquella idea que dice que engaña que cree el padre de las mentiras que hace creer a las personas o a la humanidad de que muchos son hijos de Dios y eso no es cierto porque o somos hijos de Dios o son hijos del diablo no hay más y este texto también nos ayuda a comprender nos ayuda a comprender ¿no es cierto? de que el que anda en el mal no puede ser hijo de Dios ¿no? no, pero si me van a surgir preguntas ¿no? y ¿por qué de repente alguien que es hijo de Dios peca? ¿no? porque alguien que de repente anda en los caminos de Dios cae en pecado ¿no? van a surgir preguntas ¿por qué? porque lo vemos porque sucede ¿no? quizás una respuesta muy fácil muy sencilla para salir del paso rápidamente es decir no, es que no eras creyente no eras convertido ya con eso con eso solucionamos ¿no? cualquier pregunta ¿no? pero ¿será tan cierto solo eso? de que realmente no era no un hijo de Dios por eso pecó o una hija de Dios por eso pecó una respuesta bueno tenemos que ver de repente con algunos ejemplos ¿no? en los ejemplos podemos ver por ejemplo a Jonás ¿no? Jonás no quiso fue entregado por un pelle tuvo tres días ¿no? se compara un poco a Jesús con la muerte y la destrucción de Jesús con Jonás pero Jonás aprendió una lección podemos ver en otros profetas la entrega de su vida total o de muchos apóstoles la entrega de su vida total pero también podemos ver en Sansón la caída de Sansón por un aspecto de su vida por un área de su vida sexual pero también podemos ver en el rey Saúl ¿no es cierto? por ejemplo el rey Saúl el rey Saúl era un buen padre de familia con sus hijos la única mujer que tenía era la esposa que él tenía pero ¿por qué cae entonces Saúl el primer rey de la monarquía de Israel? claro exactamente ¿no? empezamos a ver esto empieza a ser no solamente egocéntrico sino empieza a buscar o sea empieza a dudar de Dios y empieza a buscar ayuda de quien él mismo había expulsado de su territorio a los brujos a los magos a los agorreros ya no estaban en su nación y tuvo que disfrazarse y por último ya para rematarlo todo él quiere hacer una función que no le correspondía a la de sacerdote entonces en las caídas podemos ver no solamente aspectos sexuales podemos ver aspectos de vanagloria de poder ¿qué hace que que el ser humano que se ha acercado a Dios que es un creyente que busca de Dios pueda caer? entonces hay muchas áreas en el ser humano no débiles o como algunos dicen no, techos de vidrio aunque otros lo dicen de otra manera pero bueno no lo voy a decir ¿qué? ¿techo de vidrio? techo de vidrio perdón techo de vidrio entonces el otro que dicen de otra manera no lo voy a decir ahorita entonces el detalle ¿cuál es? ¿dónde está el clic del asunto? ¿por qué algunos pueden seguir crecer y otros no? y la Biblia nos habla acerca de eso ¿no? no algunos van a ser no como si fuesen hojarasca ¿no? salvo su ministerio va a ser conciado de oro plata madera heno y alguno de hojarasca ¿no? y siempre que siempre me acuerdo de esto me acuerdo de un hermano y nunca nunca deja de olvidarlo cada vez siempre lo recuerdo ¿no? porque tiene un concepto bien interesante de lo que para él es ser salvo ¿no? también lo he dicho en una de las clases anteriores él dice que él por toda la maldad que él vivió estuvo metido en muchas cosas violencia terrorismo etcétera asesinatos y todo lo demás él dice que por todas las cosas que él vivió él se va a contentar con ser el portero en el trono de Dios ¿no? entonces me gusta su su corazón dispuesto y sincero a decir algo en la condición pero muy muy real para buscar las cosas de Dios para buscar la unidad del pueblo de Dios el perdón del pueblo de Dios para buscar que sea un pueblo que realmente busque a Dios no no con tantas máscaras ¿no? aunque cuando hablamos de máscaras psicológicamente dicen de que todos tenemos una máscara ¿no? porque no podemos estar sin una máscara porque si tuviésemos la máscara aunque tratamos ¿no? de ser lo más reales posibles pero tampoco podemos evitar que vivimos en un mundo de maldad en un mundo de sufrimiento entonces tenemos que tener como que un escondite ¿no? yo por ejemplo me escondo en una máscara de serio me escondo en una máscara de duro ¿no? ese es mi esa es mi esa es mi máscara no, algunas veces sonrío esa es mi máscara por lo que yo he pasado por lo que yo he vivido trato de que no sea trato de que esa máscara no esté en mí quisiera pero no puedo porque sé que es quizás cuando Dios siga obrando en mí para poder de repente yo ser diferente pero igual voy a siempre tener una máscara nadie vive con una con su rostro verdadero siempre estamos escondidos en un caparazón ¿no? aunque este ¿no? debemos comprender ¿no? que hay una lucha ahora sin salirnos del tema y de las máscaras que cada uno tiene la consecuencia también es que nosotros ¿no es cierto? tenemos como pecadores tres tipos de lucha como pecadores tres tipos de lucha ¿no es cierto? tenemos una lucha contra Satanás tenemos una lucha contra el mundo y tenemos una lucha contra nosotros mismo entonces nosotros nos vamos a encontrar ¿no? aún siendo creyentes ¿no es cierto? con el pecado el pecado el pecado que mora en nosotros me llama la atención este texto de Romano 7 18 Romano 7 18 que va que va a decir ¿no? el apóstol ¿no? y yo sé que en mí esto es en mi carne no muere el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ¿no? y es interesante si vemos Romano desde 7 7 hasta el 725 ¿no? pero ¿qué está diciendo? que el pecado mora en mí entonces a pesar de que nosotros hemos podido ser tocados llamados capturados no sé de qué forma Dios no se haya convencido para traernos a él no cada uno va a insistir en eso un testimonio una experiencia personal delante de Dios el pecado va a morar en mí ¿no? y y bueno las hormonas y todo lo demás por ser creyentes van a seguir en nosotros no desaparece ¿no? una vez me acuerdo estábamos ahí discutiendo algo ¿no? pecadores acá hay pecadores allá y yo me acuerdo estaba viendo así y alguien trató de minimizar algo acerca de lo que nosotros somos capaces ¿no? no hasta cierto sentido porque algunos son capaces de una cosa cuando otros son capaces de otra cosa ¿no? y el pecado siempre se trata de ver desde la soberbia cuestión de dinero cuestión sexual uno más bueno no me acuerdo ahorita ya entonces el detalle el detalle que se deciera pero si nosotros somos pecadores desde que salimos y vemos ¿pero por qué? claro porque que salimos y vemos algo que nos gusta ¿acaso no lo deseamos? claro que sí ¿acaso cuando vemos algo que nos llama la atención no lo quisiéramos? claro que sí ¿acaso no nos gustaría tener algo más? claro que sí entonces desde que nosotros salimos y vemos algo eso ya es pecado ¿por qué? porque estamos deseando deseando tener ya desde ahí que somos pecadores me acuerdo me acuerdo que salió una sonrisa en la conversación estamos debatiendo un tema teológico no hasta dónde si no si somos no podemos siempre tratamos de espiritualizar las situaciones es cierto que hay quienes pueden tener una vida mucho mejor delante de Dios por supuesto pero que todos estamos descalificados porque quien dice que no tiene pecado ¿qué dice? dice miente entonces la lucha está frente a Satanás con Cristo tenemos victoria frente al mundo vamos apartando del mundo poco a poco sabiendo que nos hace daño sabiendo que nos puede afectar la vida o emocional o físicamente nos alejamos de situaciones que psíquicamente también pueden afectar nuestra vida psíquicamente pueden afectar nuestras emociones no vamos a estar en algo a menos que ya estamos enfermos no queramos entenderlo y seguimos en lo mismo ¿no? algunos dicen raíces de amargura raíces de mal algunos dicen que hay que hacer ayuno, oración y vigilia por esa persona pero bueno como fuera la razón que fuera son raíces que aún todavía tenemos que deben ser ¿qué? sanadas restauradas en nuestra vida restauradas en nuestra vida pero nos es más fácil poder no quiero generalizar pero en un sentido son para mí los dos frentes de batalla que uno puede vencer uno en el nombre de Cristo porque Satanás está bajo los pies y otro porque nos podemos alejar de situaciones que no nos convienen que no nos convienen drogas alcohol fiestas indebidas etcétera etcétera lo podemos lo que la sociedad nos quiere presentar y a veces pues es tan atrayente es como que jala un imán pero la otra que para mí es una batalla es la de nosotros mismos con nosotros mismos es como decir que Alberto Mota lucha contra Alberto Mota contra el viejo Alberto Mota el viejo Alberto Mota siempre va a querer ganar al nuevo Alberto Mota y el nuevo Alberto va a luchar y así cada uno de nosotros tenemos esa batalla esa es la batalla que nosotros tenemos claro que eso no significa que bueno para mí esa es la batalla más importante voy a descuidar las otras dos batallas no tampoco no tampoco en una guerra tú no descuidas nada cuidas todos los frentes de batalla me gustó la práctica de Coltázar el domingo somos como un castillo que tenemos que cuidar nuestro castillo que tenemos que cuidar nuestras puertas ¿para qué? para que nadie nadie ingrese y se aproveche somos nosotros los que vamos a abrir y cerrar esas puertas nosotros nadie más lo va a hacer nosotros mismos o abrimos o cerramos me gustó ahí lo subió al muro de mi Facebook y lo he publicado en Youtube interesante la prédica de Coltázar que el pastor de la alianza en Monterrico y ha predicado dos veces en el Tedeum de 28 de julio entonces para mí es el segundo pastor después de el pastor Smith para mí él sigue como expositor es un buen expositor en la alianza acá en Lima perdón entonces este nosotros tenemos que ver de que somos pecadores pero eso no significa eso no significa de que nosotros pues nos dejemos tenemos que estar siempre lidiando yo creo que esto ya equivale pues a oración ayuno a lectura bíblica a servir a Dios a hacer el bien al prójimo en todo lo que nos corresponde cuando la vida dice que aquí todas son muchas nuevas cuando habla de la vida nueva claro la vida la vida nueva o sea es como una promesa pero que cada uno tiene que accederse con si se ejercita si practica hay un plan ahí está pero dependiendo porque si no no moriríamos estaríamos vivos porque si supuestamente ya nosotros somos nuevas criaturas somos hechos hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo recibimos la llenura del Espíritu y somos sellados como garantía como hijos de Dios ¿por qué morimos? si la muerte es la consecuencia del pecado no deberíamos morir es que hay un plan de Dios tenemos que morir para volver a revisitar ¿cómo? hay un plan de Dios en nosotros pero todavía no está cumplido ¿por qué se demora? sería la pregunta ¿por qué no se cumple? ¿por qué no se da? pues es la voluntad de Dios el tiempo o las edades o los años Él lo va a dar pero sabemos por qué porque Dios quiere seguir alcanzando a quien nosotros no creemos que se puede alcanzar nosotros no tenemos fe de que los pecadores puedan cambiar no pero Dios alcanza a quien menos uno se puede imaginar y cuando nos damos cuenta grandes pecadores si se les puede llamar de esa manera son alcanzados nosotros para nosotros en nuestra medida de fe pues están los menos pecadores los pocos pecadores los medianos pecadores pero no los grandes pecadores y además por último ni nos queremos acercar yo por lo menos no quiero saber de mi ministerio de mi ministerio es que sí cada uno tiene un ministerio yo no podría ir a una cárcel por ejemplo no podría ir a una cárcel no es que no tenga fe no es un ministerio pero hay otros hermanos que van tienen un ministerio en la cárcel y bendito Dios yo no me podría parar en un micro no sé me arrugaría te haría vergüenza no lo sé pero ponme en la calle en un mercado público yo lo puedo hacer pero no la haría en un micro me da vergüenza me muero no es un ministerio pero sí lo puedo hacer en la calle en un lugar no puedo parar y predicar entonces cada uno tiene un ministerio y eso no significa descalificar a unos y a otros no cada uno tiene un ministerio tiene una capacidad de un don de Dios de lo que hemos dejado la tarea y algunos ya me han entregado un espíritu santo que da un don un don que se va revelando un don que se va descubriendo no no dije que entregue pero bueno entonces entonces ese es perdón hermano ese es ese es ese es el detalle entonces si hay tres frentes ¿cómo llegó esto a nuestra vida? pues bueno hubo no lo lo que hizo Satanás fue colocar en los seres humanos no es cierto un orgullo y una incredulidad un orgullo porque fue capaz de rebelarse contra Dios y una incredulidad porque el ser humano fue capaz de dar la espalda a Dios entonces la serpiente ¿qué sembró? una semilla una semilla de desconfianza una semilla de desconfianza entonces el ser humano tiene la semilla de la desconfianza de la incredulidad y del orgullo eso es lo que tiene el ser humano pero fue sembrado esa semilla fue sembrado tanto en Eva y contagiado a Adán y por herencia a toda la raza humana entonces toda la raza humana es orgullosa es incrédula y es que desconfiada por eso que muchas mentiras del diablo para ellos son verdades absolutas totales por eso que muchas mentiras del diablo para ellos son verdades y podemos hablar de la religiosidad son mentiras del diablo ángeles demonios disfrazados de ángeles de luz mentiras del diablo que ellos y ellas creen y estamos en semana santa bueno una semana santa un poco difícil porque el gobierno ha sido golpeado entre comillas si le puede ser así y están esperando un cambio de ministros en estas 72 horas a partir de mañana pero bueno entonces la raza humana ha heredado orgullo incredulidad y desconfianza vive de espaldas a Dios y lamentablemente el padre de mentiras satanás ha engañado de bastante religiosidad a muchos y dice que inclusive puede engañar a los escogidos yo ahí yo ahí la verdad que yo digo como un escogido puede ser engañado como como alguien que conoce a Dios podría ser engañado bueno de repente alguno que recién empezado que no conoce es inmaduro podría ser pero la verdad es que dicen que algunos escogidos podrían ser engañados ¿no? y cuando uno se pone un poco a revisar esto y empieza a ver de que hay pastores que luego se van y forman una denominación totalmente teológicamente doctrinalmente pues que no tiene sentido que hay cosas que tú ves que suceden que se hacen en el nombre de Dios que la verdad que no da gana ni decir las barbaridades que ellos hacen que cometen por decir que son una nueva una nueva religión o porque son llevados por Dios ¿cuántas sextas falsas engañan hoy a la gente? ¿cuántas en el nombre de Dios? y una de las que es bastante frecuente para mí que engaña mucho a muchas multitudes de personas es la teología de la prosperidad ¿cuánta gente quiere algo inmediato? ¿cuánta gente quiere algo fácil? ¿cuánta gente quiere tener? trae deja Dios te va a multiplicar tres cien mil tres cincuenta mil ya no importa tres mil ya importa quinientos pero deja Dios te va a multiplicar usan a Dios como si fuese el aladino de la lámpara mágica como si Dios fuese el objeto de ellos lo usan a Dios como si Dios fuese no oye frota y te va a dar pero la lámpara está lámpara pero la lámpara es que cae con que quiere eso o sea eso es que usted puede decir que sea varias cosas ¿no? es como si sí pero le ofrecen sanidad claro pero pero lo anecdótico es que pueden suceder esas sanidades pueden suceder ¿cómo podemos comprender que en estos tiempos sucedan estas cosas? bueno lo único que yo puedo entender tratando de comprender dentro de lo que nos debe dirigir en la vida de la Biblia la palabra de Dios es que son tiempos finales la maldad se levantarán en el nombre de Jesús falsos maestros falsos profetas las señales del fin la maldad aumentará justamente eso es lo que pasó con mi sobrino con mi sobrino con mi sobrino que se le cargara un el pastor con los viernes y se levanta y agarra y le dice pero cuando lo llevó lo que me lo que me impactó si yo te contara las cosas no si yo te contara las cosas si yo te contara las cosas parecía una grabadora que todo lo mismo que decía en la otra y se decía igual o sea igual como que estuviera grabado bien todo en su mente y todo lo repetía y bonito y bonito y él decía pero y él me preguntó y a mí no eso son falsos porque solamente quieren ingresar a quererle quitar plata a jajarle plata a los hermanos decirnos si tú das esto te vamos a dar esto que para aquí que para allá te hago una buena ofrenda te una esto si o no son engañadores y eso es lo que pasa con eso y hace mucho lo más menos de más lo voy a decir a veces a veces da vergüenza pero hay que decirlo no me creo con esto ni perfecto sé que me faltan muchas cosas más todavía delante de Dios por aprender y vivir no si lo dije ah bueno en la lección del grupo anterior he visto casos de violación de niños por miembros de una misma iglesia sí de quienes son estos pastores pastores que para que a los que nacieron hablar de de que dejó la esposa y se fue con otra hermana ya casi eso es normal porque sucede más de una vez dejó a la esposa países con la hermana miren ah y sabiendo las enseñanzas y las predicas que uno debe apartarse entonces sucede pero que al niño se le haga daño en una iglesia bueno en la católica ya casi ya pasa es casi frecuente un montón de denuncias pero que fíjese en la iglesia evangélica no eso dice predicadores muchos pastores no entonces el evangelio tiene que ser predicado desde una objetividad de Dios no desde una objetividad personal es cierto que que nadie lleva o dice algo puro siempre uno trae algo de uno transmite siempre no hay una objetividad en nada de lo que hacemos decimos o vivimos que no tenga un interés personal y eso hay que ser sinceros eso nos pasa a todos negar eso es ilógico todos siempre vamos a querer hacer algo llevar algo que lleve algo de nosotros hay un interés o noble o bueno o malo pero hay un interés siempre cuando escribimos decimos o hacemos algo siempre hay algo no creo que fue un debate duro que tuvimos pero si es cierto llegué a la conclusión de que es así todos tenemos de alguna manera un presupuesto entre nosotros al cual lo llevamos y lo ponemos no eso es así eso debe ser así ok estamos pero que de ahí a allá se dañe entonces por eso que en el ministerio hay que tener mucho cuidado cuidado con los niños cuidado con los jóvenes con los adultos con los matrimonios realmente hay que tener mucho cuidado pastorear es una gran responsabilidad pastorear es una gran responsabilidad no es algo que no ¿por qué? porque el enemigo va a atacar en los tres frentes que lo acabamos de decir en la forma personal va a querer atraer a los vecinos con las cosas del mundo y el mismo diablo no va a querer destruir de alguna u otra manera dice el pecado lo define este autor Berkoff me gustó y lo traje como una actividad de la voluntad expresada en pensamiento palabra o hecho contrarios a la conciencia del individuo a su noción de lo que es bueno y justo a su conocimiento de la ley moral y a la voluntad de Dios como una actividad de la voluntad expresada es el pensamiento palabra o hecho contrario a la conciencia del individuo a su noción de lo que es bueno y justo a su conocimiento de la ley moral y a la voluntad de Dios el hombre el hombre siempre va a querer saber el hombre siempre va a querer dirigir el hombre siempre va a querer poner pero poner a Dios como principio como fundamento como que ahí debe salir va a querer no lo va a querer hacer entonces es eso lo que el ser humano no entiende y no acepta y lamentablemente esto vive el mundo en una situación de muerte espiritual y condenados a una muerte eterna entonces esa es la realidad esa es la realidad la realidad es esa ¿no? estoy leyendo un libro por ahí pero bueno me pongo un poco a investigar siempre la gente ha tratado de hacer algo leía un libro lo iba a traer pero bueno acerca de la liberación de Perú y de toda América por Simón por Martín lo leía ¿no? ¿y qué me encontré? de que ellos cobraron cobraron por lo que hicieron se llevaron la riqueza vaciaron riqueza de las iglesias para cobrar por lo que hicieron no fue que fueron muy justos no fue eso tuvieron un interés personal allá desde la de la de la liberación de una nación ¿cierto? fue por un interés ellos querían ocupar esos cargos ellos querían estar a través de un interés personal de apropiarse de quedarse y la corrupción está total en el ser humano el ser humano que no tenga un interés dicen que todos tenemos un interés todos el problema está ¿qué interés tenemos? porque si nuestro interés es noble justo sin un beneficio personal hemos entendido que estamos como servidores de Dios hemos entendido que es un verdadero interés el que Dios ha puesto en nuestros corazones y defendemos ese interés pero si hay un interés de ganancia deshonesta un interés de unirnos para un bien común para un beneficio personal para una apropiación ilícita legalmente porque las apropiaciones que se dan no crean ustedes que son ilegales son lícitas se unen hacen un convenio hacen una pista la pista vale 100 mil dólares ponemos 250 mil y nos quedamos con 150 mil y de pasada los que hacen la pista y que cobraron 100 mil gastan la mínima proporción y lo hacen lo más delgado y lo más absurdo posible que no dura nada no está lo ilegal no hay nada todo es legal concurso convenio etcétera entonces a eso me refiero entonces tener un interés no es malo lo malo va a ser hacia dónde me está llevando ese interés qué cosa quiero eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos eso es el pecado eso es el mal somos tentados el mal mora en nosotros y encima hay una una opresión espiritual que nos empuja hacia el mal gracias a Dios en Cristo podemos orar como banqueseadores la luz como que no nos va misma película no nos puede tocar así son las películas ¿no has visto la película? que el mal mora tiene la muerte pero como es la luz no puede algo así eso es real es real en el cristiano es real no nos puede tocar pero sí lo puede incomodar sí lo puede molestar qué le puede fastidiar si es que realmente la persona no entiende no comprende a cabalidad su condición delante de Dios una condición diferente una protección diferente una sanidad diferente un Dios protegiéndolo ¿de qué? de la destrucción de la muerte de la incomodidad del fastidio del aburrimiento ¿por qué creen que muchos se aburren en una iglesia? no encuentran que la iglesia no les ofreció no fue Satanás y de repente fue la falta de un buen discipulado algún hermano alguna hermana pero eso sucede no encuentran se aburren o alguna situación o eran no sé muy débiles bueno Dios quiera que se vayan a una congregación diferente qué bueno al menos Dios mío que no se vayan a el mundo que vayan que se congreguen no sé en una asamblea en una iglesia no hay un bautista no importa que vayan a otra iglesia o una iglesia acadimática pero que reciban la doctrina de Dios que sigan como pueblo bueno se sientan bien porque algunos quieren migrar de una iglesia a otra qué bueno no de repente se cambió de domicilio y no hay una alianza donde vive pues que vaya a la iglesia de repente se fue de país no el trabajo no sé le salió y vive en otro país no hay una alianza pues fue de otra iglesia no hay problema donde se predique de Cristo donde se enseña la Biblia donde se enseña la sana doctrina ok entonces ese va a ser el avatar entre el pecado y la vida